Y respondiendo a esta convocatoria de la cooperativa Guillermo Aleman, nos reencontramos con vos Matías. Te capacitaste, te recibiste aquí en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza y te especializaste en el tema de lechería, hoy radicado en Estados Unidos. Entonces, contame tu experiencia, esto que vas a dar la disertación aquí, ¿hacia dónde va la lechería del mundo? Bueno, muchas gracias por esta nota. No, la idea es comentarles un poquito, tengo la suerte de trabajar con algunos de los tambos más progresistas y más grandes, ya sean Estados Unidos, México y China. Entonces, comentarles un poquito lo que estamos viendo, cómo van pensando y hacia dónde se van moviendo, no solo los mercados, sino tranqueras adentro, qué es lo que están haciendo los productores para mejorar día a día y cuáles son las presiones externas que están teniendo esos productores y a las cuales ellos tienen que afrontar. Y toda esa problemática que vive el productor aquí en la República Argentina, hace 20 años que estamos produciendo casi lo mismo, pero sí hay una tendencia, una concentración muy significativa, tambos pequeños, que seguramente vos ya lo sabés mejor que yo, pero esa tendencia de concentrar la producción es la misma en el mundo. Exactamente lo mismo, hoy en Estados Unidos ha pasado el mismo fenómeno, los tambos más pequeños están desapareciendo, se están fusionando y generando tambos más grandes y los mercados son muy, muy cambiantes a nivel mundial, pero sobre todo incluso dentro de países totalmente diferentes. En Estados Unidos estamos viendo un fenómeno de exceso de producción de leche, por lo tanto se está tratando de restringir, muchas de las cooperativas grandes están tratando de restringir de alguna manera, poner un cupo a cuánto pueden producir, con un sistema de bases y excesos donde se paga un determinado precio base y si se pasa de cierta producción se le penaliza, se lo castiga, con castigos tan altos como el precio total de la leche, o sea que está básicamente regalando la leche. Y otros mercados mejores armados desde el punto de vista del productor, con cooperativas grandes que están haciendo un muy buen trabajo para manejar esos excesos, como México, donde se está trabajando muy bien y hoy no se tiene ese problema. El precio siempre, lo sabemos, siempre el productor prefiere un mejor precio, pero son distintos los escenarios cuando vos tenés un tope en la producción que cuando vos podés producir y tenés un precio más bajo. Y cada vez tiene que ser más eficiente y cuidar el aspecto sanitario, me imagino, porque en esta concentración, en este hacinamiento, es más propenso justamente a los problemas sanitarios. Y también otro factor importante que seguramente es el personal calificado para el manejo de todas estas producciones de lechería. Sí, exactamente. A medida que los tambos van creciendo, el personal, a pesar de no ser tan capacitado muchas veces, porque se requiere más personal, antiguamente el mismo productor y dueño conocía sus vacas, hoy lo que se trata de hacer es protocolizar y tener ciertos protocolos de estándar para que la gente pueda aplicar sin necesidad, y mucha tecnología sin necesidad de aplicar tanto subjetividad y conocimiento propio. Pero igualmente a partir de eso, en esa concentración que vemos, es que los tambos están siendo muy eficientes, pero también se está trabajando mucho en confort, en bienestar animal, y en mejorar ciertos aspectos, porque al tener el poder adquisitivo para hacerlo, al tener poder de negociación, se está trabajando muchísimo en esa parte. Por dos motivos. Por un lado, por presión externa por parte del consumidor, sobre todo en países como Estados Unidos, donde el consumidor tiene el dinero para pagar una leche diferencial y prefiere pagar y presionar al consumidor para pagar, por ejemplo, un extra por bienestar animal. No así en otros mercados, como México o China. Pero por un lado eso, presión externa, y por otro lado, lo que se ha visto es que con bienestar animal, la vaca está mejor, se mejora la rentabilidad, se mejora la producción. Entonces, muchas veces la gente tiende a pensar lo contrario. A medida que los tambos se van haciendo más grandes, se pierde la mística y que la vaca estaba mejor y más saludable. Y muchas veces, a la mayoría de las veces lo contrario, se le presta mucho más atención. Aquí hemos tenido una gran evolución de eficiencia en el recurso de silo. El silaje de maíz ha sido una herramienta importante. Aquí tenemos grandes extensiones de hectáreas como para hacer el silo y las reservas necesarias. En esos países como Estados Unidos, China, otros países donde de pronto están más limitados, ¿son también dependientes de esa alimentación? Es una muy buena pregunta. Es muy regional. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte donde vivo yo, que es Nueva York, son tierras de baja calidad que permiten producir mucho forraje, pero no granos. Entonces, tenemos mucha cantidad, muy buenos forrajes y se alimenta gran cantidad de forraje. En otros lugares, como California, dentro de Estados Unidos, hay mucha competencia con almendras, nueces, pistachos. Producir forraje no es un buen lugar para producir forraje. O viñedos. Por lo tanto, es una alimentación con la mínima cantidad de forraje necesario para que la vaca viva bien y funcione bien, pero muchos subproductos. Lo mismo pasa en México con el norte de México, es una lechería en el desierto, donde es muy difícil, todo el forraje se hace por riego y se importan todos los granos. Y China, ni hablar, que China importa forraje de Estados Unidos. O sea, imagínate lo que sale, producir forraje. O sea, es mucho más caro producir allí. Es mucho más caro producir en países. Obviamente, cuando los forrajes son buenos y en buena cantidad, eso es lo mejor que hay para producir. Y como argentino, y conociendo esta rica región, esta pampa húmeda y esta cuenca lechera más importante de Sudamérica, me imagino que... ¿Cómo te sentís? Porque venís, pasaron 10 años, y venís y cada vez hay menos tambos, cada vez hay más concentración, pero estamos varados en los 11.000 millones de litros de leche. ¿Cuánto potencial desaprovechado? Creo que hay muchísimo potencial. Por lo que estuve... La última vez que vine fue hace cuatro años y ahora estoy viendo, y los productores por los que estuve charlando están trabajando de manera excelente. Muchos productores al mismo nivel que lo que vemos productor en Estados Unidos, con las mismas tecnologías. El tema pasa más por una cuestión política organizativa y tener lugar hacia dónde vender la leche, pero potencial y recurso para producir más, por supuesto que hay. ¿Hace falta apoyo financiero y políticas de Estado realmente de fomento hacia la lechería? Porque vos seguramente sabés mejor que yo todo lo que genera el trabajo de la lechería en todos los actores que intervienen. Lo que vamos viendo en la lechería, y sobre todo en Argentina, a medida que se establece mayor competitividad por los suelos, es la tendencia a encerrar. Porque hay que aprovechar al máximo esos suelos fértiles que tenemos. Para encerrar se necesitan créditos, se necesitan infraestructuras. Son grandes inversiones. Son muy grandes inversiones. Y ahí es donde estamos más estancados comparado con otros países. Bueno, Matías, mucha suerte. Y uno de los tantos argentinos que nos dejan muy bien y se han formado en nuestras universidades públicas. Muchas gracias. Y para aclarar que todavía estoy relacionado con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Electoral. Y tratando de volver pronto, porque fue parte de mi desarrollo. Fue esponsoreado por la Facultad. Así que muy agradecido siempre con la Facultad. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.